Bueno, bienvenidos una vez más a un nuevo programa de tecnología en acción. Y hoy les quiero presentar a mi compañero de la Experimental de Monte Carlo, el ingeniero Luis Colconvet. Bienvenido Luis, ¿cómo estás? Buenvendido, Nardia. Bienvenida, amado la audiencia. Luis estuvo participando de una capacitación en sistema silvopastoril en la localidad de Andresito, en el norte de Misiones. Y estuvo también participando de una experiencia en ese mismo evento sobre una cooperación que ha venido del Brasil. Y bueno, Luis está acá para comentarnos un poco sobre esta capacitación brevemente y sobre el funcionamiento de esta cooperativa. Bien, los brasileños nos habían visitado ya el año pasado al respecto de los sistemas silvopastoriles. Se trata de pequeños productores, muchos de ellos tamperos, y algunos incluso con certificación orgánica. Les llamó mucho la atención la capacidad de producir materia orgánica y el enfoque sobre la abundancia de los sistemas silvopastoriles que estamos implementando. Pero lo que más llamó la atención es su organización cooperativa y su organización social. Y eso creo que fue un motivo muy importante para la capacitación para nuestra propia gente. Nuestros productores se vieron interesados, digamos, en su visita anterior, por lo cual ellos volvieron nuevamente este año para tener una más cooperación, digamos, más... Exactamente, sí. Fue muy interesante, entonces les pedimos que nos expliquen cómo funciona la cooperativa y cómo la fundaron. Y bien, este, Guarujado Zul es una pequeña ciudad de 15, 20 mil habitantes, que está a unos 15, 20 kilómetros de Bernardo de Niboyen. Este, el 95% de los municipios son pequeños productores con media chacra, una chacra, como muy grande, dos chacras. Muchos de ellos ya están sobreexplotados y tienen un problema, y ellos sienten la cartelización de las grandes empresas. Entonces, ya antes del año 2007, se empezaron a plantear cómo podían ellos organizarse para poder defenderse de una situación y poder mejorar su propia situación. Entonces, esa es la primera pregunta. Desde muchas reuniones de discusión dentro del marco de la mesa de trabajo dentro de la municipalidad, 18 productores fundaron la cooperativa. En el marco de trabajo y el objetivo fue muy claro, tratar de disminuir costos de producción para ellos, porque ellos, al tener poco capital, no tenían cómo invertir en capitalizar precios de productos vendidos por poder avanzar en la cadena de producción. De adquirir, digamos, los productos que ellos necesitan para producir a un costo menor, digamos, ¿no? Exactamente. Entonces, se comenzaron a hacer pools de compras, lograron bajar el precio de los productos entre un 20 y un 30 por ciento. Se fueron adicionando socios a la cooperativa, primero alrededor de 18 a 28 socios en el 2010 y hoy ya es una cooperativa más grande. Hoy es la quinta empresa que más factura en Guayurra 2J. En Guayurra 2J, adquirieron un galpón donde ellos tienen la sede social, un supermercado o una agropecuaria, para ser muy específicos, y un galpón de acopio y distribución de productos. Lo novedoso para ellos es que una vez que ellos lograron hacer compras enteras por camión o por lotes, lograron disminuir los costos de producción o de la compra de insumos en un 40 por ciento o más, lo cual fue muy significativo para ellos. ¿Cómo funciona y cómo se financia la cooperativa? Y ese creo que fue el punto que realmente llamó la atención. Sobre todo las compras y sobre todas las ventas que ellos hacen, ellos retienen al socio el 1 por ciento. Y con eso logran un fondo rotatorio de capital para poder financiarse. Y con ello, ellos han podido escalar rápidamente a poder hacer compras mucho más grandes, de a dos o de a tres camiones, o en forma con entregas programadas ya por las grandes empresas, de tal forma que ellos hoy están trabajando con insumos al 50 por ciento o menos de lo que lograban en el año 2007. De forma más individual, digamos. Y eso creo que fue el gran salto que ellos hicieron. Han intentado algunas ventas de productos por FASO, pero bueno, eso es una negociación mucho más difícil, porque no siempre todas las empresas están dispuestas a hacer FASO, entonces bueno, han adquirido experiencia y fue interesante. Pero lo que ellos resaltaron, y eso creo que fue lo importante, que en dos oportunidades hubieron empresas compradoras que no respetaron los términos de referencia de los contratos que ellos hicieron. Lo cual significó tomar una quiebra. Y bueno, ellos pudieron bancarse, como lo decimos, digamos, en forma vulgar, digamos, en la calle, esa situación, gracias a la capitalización del 1 por ciento. Y eso fue muy importante porque, si bien por ahí tuvieron un retraso de dos a tres días para poder, por una cuestión administrativa, pudieron responder en los dos casos con el 100 por ciento del precio, digamos, que les tocaba al productor en la venta de sus productos. Y eso fue muy valioso y le ha dado mucha confianza para que la cooperativa aún crezca. Y la última regla de juego que ellos han puesto, que creo que es muy importante, el socio recibe todos los beneficios. Venden a terceros, no tienen ningún problema, pero tienen un precio diferencial. Claro. O sea, que aplican a rajatabla lo que es el cooperativismo. Ni más ni menos. Y retomando un poco el grupo de productores de Andresito, que vos, donde se hizo, digamos, este intercambio, ¿cómo lo ves de aplicar eso, o sea, tanto desde el interés de los productores como de la parte más legal, digamos, de formar una cooperativa acá? O sea, ¿es repetible eso acá, en productores de nuestra zona? Yo creo que nosotros les preguntamos eso y ellos empezaron como asociación de productores. Ah. Y trabajaron más de tres años como asociación antes de tener una constitución legal como cooperativa. Fue mucho ejercicio, mucha construcción de confianza entre los productores. Y creo que, digamos, si vamos a mencionar dentro de la provincia, Sol de Aurora, en la costa del río Uruguay, digamos, allá cerca de Santa Rita, ha tenido justamente esa experiencia. Cuando empezaron a trabajar el año 2001, empezaron más bien como una asociación laxa, aplicando las leyes cooperativas, pero sin tener la fundación legal de la cooperativa. Y funcionaron así, yo no recuerdo exactamente, pero de tres a cuatro años hasta que empezaron a trabajar formalmente. Y ese es el camino que ellos recomienden y creo que es el camino que vamos a tener que hacer nosotros para que los productores puedan crecer, digamos, ¿no? Y después el reconocimiento que toda cooperativa también tiene un pequeño costo, digamos, pero que ese pequeño costo no tiene que perder la competitividad del objetivo. O sea, no puede empañar. Si, por ejemplo, ahorran el 50%, bueno, el costo podrá ser el 5% de ese, entonces al productor le llega el 45% de reducción. No el 50%, pero con ese 5% de costo, ellos siguen siendo igual muchísimo más competitivos que comprar en la agropecuaria en forma normal como lo hacen. Individual, digamos, independiente. Y, ¿qué rubros más o menos manejan cada uno de estos productores? O sea, ¿a qué actividad específica o son multirubros? Son multirubros, pero, digamos, la columna dorsal es la producción de leche en el caso de esta cooperativa. De esta. Y de ahí está la agropecuaria, digamos, porque es una... ¿Estás hablando de la cooperativa de Brasil? Exactamente. Ah. Porque ellos requieren de insumos baratos para poder ser competitivos, digamos. La producción de leche es muy intensiva tanto en la suplementación alimenticia como también en productos veterinarios. Entonces, es alto insumo dependiente, digamos. Sí. Se logró entonces, el objetivo de la reunión era de incentivar, digamos, a estos productores y los productores quedaron, digamos, como con ese entusiasmo de formar una... de asociarse, digamos, que es lo que... Por lo menos discutirlo, digamos, entre los presentes había muchos socios cooperativos, digamos, de la yerbatera, digamos, de Andresitos, como personas que están trabajando dentro de los grupos GAL y que todavía no han llegado al punto de formar una cooperativa. Pero, como diciendo, bueno, acá tenemos una fuente de ganancia que tenemos que abordar. Así que, bueno, muchísimas gracias, Luis, por contarnos tu experiencia, por hacer visible esto. Y, bueno, en otra oportunidad seguiremos con... Supongo que esto va a seguir marchando, digamos, en el transcurso del año. Esperemos que así sea. Muchas gracias por poder atendernos.